Este Departamento Ejecutivo, mediante el esfuerzo mancomunado de los funcionarios, anhela consolidar un gobierno de unidad ciudadana y de amplia y efectiva participación popular. Que esta Secretaría requiere de una persona con accionar profesional, con marcada sensibilidad social y profunda vocación de servicio. Señor Matías Ramiro Gestum, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Dolores, para el que habáis sido designado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Carta Orgánica Municipal, la Constitución Provincial y la Constitución Nacional? Sí, juro. Que así, don Luis Lleres, Dios, la patria y estos santos evangelios os lo demanden. Señora María Mercedes Enezi, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de Directora de Participación Vecinal de la Municipalidad de Villa Dolores, para el que habéis sido designado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Carta Orgánica Municipal, la Constitución Provincial y la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios, la patria y estos santos evangelios os lo demanden. Señor Sebastián Valvino Ejea, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de Director de Parques y Paseos de la Municipalidad de Villa Dolores, para el que habéis sido designado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Carta Orgánica Municipal, la Constitución Provincial y la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios, la patria y estos santos evangelios os lo demanden. Desea lo mejor de los éxitos y el señor Sebastián Ejea muestra el proyecto de designación. Es el nuevo Director de Parques y Paseos. La verdad que yo, muy contenta por estas tres asunciones, lo que pido, como hoy, referente al Gobierno Municipal, al frente de este Gobierno, de esta querida y hermosa ciudad, pedirles vocación de servicio, trabajo las 24 horas, los 365 días del año, porque aunque la gente no crea, vamos a nuestras viviendas, a nuestros hogares y seguimos pensando qué podemos hacer y para mejorar esta bendita ciudad. Así lo está haciendo todo el equipo de Gobierno, porque gracias a Dios cuento con gente que me está acompañando, con gente con ganas de trabajar, con gente de hacer, ganas de hacer historia, porque nosotros no solamente se levantan muros de piedra, aquí hay que hacer historia también en beneficio de la gente, en valores, en principios, en una buena calidad de vida para toda nuestra ciudad. Obrar bien, saber escuchar, escuchar a la gente, escuchar sus diferentes opiniones. Algunas veces las opiniones no van a ser las mismas que tenemos en el municipio, porque nosotros tenemos la gran responsabilidad de administrar, administrar los dineros públicos que no es poca cosa. Hay gente que viene y dice, necesita tal o cual cosa. Yo lo que no quiero es de acá a cuatro años salir escapada porque administré mal esta municipalidad. Lo voy a hacer en forma honesta y eso es lo que les pido a todos. Honestidad, trabajo, compromiso y nunca, nunca, nunca mentir a la gente. Porque así como me ven, estuve también del otro lado. Y sé lo feo que es cuando algunos políticos engañan a la gente, nada más que por un voto. Eso es la verdad que no está nunca en mí y vuelvo a decir, en mi equipo de gobierno tampoco. Honestidad, orden, equidad y a Villa Dolores, como decimos, la hacemos entre todos. Queremos las opiniones de todos, más allá que después las decisiones se tomen aquí. Vuelvo a decir, siempre pensando en los intereses y la mejor conveniencia de todos los ciudadanos de Villa Dolores. Gracias a esta gente linda, van a tener mi apoyo totalmente. Necesito que salgan a los barrios, vos lo sabés, Mechi querida, salir a los barrios a escuchar a la gente. No solamente a las comisiones vecinales, a todos los vecinos que conforman los 27 barrios de nuestra bendita ciudad. Escucharlos a todos y trabajar a todos. Por eso, hoy a la noche vamos a tener una reunión para preparar el locro patrio del 25 de mayo con toda la gente, con todos los vecinos de nuestra ciudad, que va a ser un locro y una fiesta gratuita, popular, para realmente la gente que se merece esto, ¿no? Seguir trabajando por ustedes y para ustedes. Al director de Parques y Paseos, la verdad que a mí me toca muy de cerca, por una cuestión sanguínea. Ustedes saben que el director que estuvo antes no hacía perder un día una flora aquí en nuestra ciudad. Y él, desde arriba, nos va a ir guiando. Para que este lindo Dolores no pierda ese encanto y ese colorido que siempre lo caracterizó. Sus flores, sus paseos y sobre todo su hermosa gente. Y a ti, Matías, la verdad que me siento respaldada. Una persona, como dijo, con mucha experiencia, con mucha vocación de servicio. Así que, gracias a los tres y a trabajar. Muchísimas gracias.